Hola Gembunica, estamos aquí en el taller de Artel Muli de Albons, afuera en el patio disfrutando del día y hoy os traigo un tutorial de cómo reciclar una olla, vamos a la mesa y os lo enseño, una olla de la abuela veis, esta olla la voy a convertir en un elemento decorativo porque así la forma la tiene muy bonita pero no la necesitamos para nada entonces, ¿qué vamos a usar? vamos a usar el dash pronto, que es este barro para hacer unas florecitas que voy a colocar por encima de aquí voy a utilizar también el gesso negro de la Casa Vallejo que es súper bonito, ya veréis cómo se usa voy a utilizar unos cortadores, voy a utilizar también la cola blanca alquil, un pincel de estarcir un rodillo y un trocito de puntita de estas que tenéis por casa y empezamos ¿qué vamos a hacer primero? abrimos nuestro paquete, voy a coger un poquito de esto y lo voy a poner no hace falta que hagáis mucha cantidad a la vez, ya veréis lo que hago con esto lo voy a poner aquí encima de una rayola y con el rodillo voy a ir estirando bien porque lo quiero finito, porque mi idea es hacer unas rosas texturizadas vais a ver cómo se hace esto, ¿veis? estiro bien la pasta entonces lo que hago es coger mi blonda la coloco también aquí encima, la suficiente para que la pueda tener por debajo y por encima ¿veis? hago esto y la cubro de esta manera, procurando que no me queden arrugas, así y vuelvo a coger mi rodillito y del centro hacia afuera presiono para que me quede la textura totalmente grabada en el barro, ¿veis? poco a poco, ¿eh? haciendo un poquitín de fuerza y grabando bien la textura en el barro, fijaros de qué manera más fácil me va a salir unas flores texturizadas que van a ser una maravilla vais a ver, presiono con fuerza, ¿eh? ¿veis? hago, insisto, insisto hasta que noto que mi blonda, no sé si esto se ve bien en cámara que mi blonda ha quedado como integrada en el barro se ha hundido en el barro, ¿veis? aquí que sale un poco, ¿veis? este trozo no está suficientemente apretado, en cambio aquí sí, ¿veis? que aquí se ha quedado totalmente pegada en el barro, pues aquí debo de insistir un poco más ¿veis? hasta que me queda totalmente, totalmente pegada voy a levantar y vais a ver, mirad, qué preciosidad, la voy a sacar de aquí con cuidado, aunque esto lo he hecho muy finito porque van a ser los pétalos de nuestra flor entonces lo tenemos que hacer súper fino porque cuanto más fino más bonito cojo mi cortador de redondas y voy a cortar tantas redonditas como me vayan saliendo en mi trabajo pero voy a hacer, para la parte interior de mi flor, voy a hacer tres de pequeñas y luego voy a hacer cuatro o cinco de estas más grandes si no me cabieran en este trozo, pues volvería a extender la pasta volvería a poner la puntilla y volvería a hacer todo el proceso otra vez tantas veces como pétalos necesitemos, no hay problemas podemos ir haciendo y haciendo tantas como queramos mirad, pero me salen, mirad en este trocito la cantidad que me salen todo este sobrante lo retiro con rapidez y lo voy a volver a unificar en una bola para poderlo aprovechar en la siguiente flor ¿ves? hago esto, si lo dejo por aquí encima se me va a secar y entonces no lo voy a poder usar y siempre procuro, ¿veis? esto tiene este metálico no sé si esto se ve en cámara procuro ponerlo aquí porque al aire se seca muchísimo tenéis que tener precaución del sobrante, taparlo bien vamos a moldear nuestra flor con estas redondas que tenemos aquí cojo la primera pequeñita, con el dedo le saco un poco estas cosillas como pelitos, a ver si lo veis estos pelitos que le salen del cortador ¿vale? a por aquí, para que no se note que he usado un cortador y la primera, simplemente lo que hago a ver si esto se ve bien en cámara voy a darle vueltas pero por la parte inferior dejando más holgura a la parte superior ¿veis? de esta manera sobre sí mismo porque esto va a ser el interior de mi flor ¿veis? el inicio, el centro de la flor voy a coger el siguiente pétalo sin soltar este y lo mismo hago así para sacar esta pelusilla que nos monta el cortador y la voy a colocar justo aquí en la parte inferior cogiéndole solo de abajo apretando un poco pero dándole holgura a la parte de arriba y haciendo así como una formita muy suave insinuada solo para dar la forma de lo que hace el pétalo de la rosa y con los dedos con cuidado punto por la parte de abajo ahora cojo mi tercer pétalo pequeño y lo voy a poner justo enfrente y con estos tres pequeños es como yo hago el inicio de mi rosa y hago lo mismo lo coloco también en la parte de abajo dejándole holgura en la parte de arriba y haciéndole esta insinuación muy, muy poquita cosa para formar la forma que tienen las rosas que es muy, muy insinuada y ahora voy a empezar con el tamaño más grande cojo también el pétalo siempre procuro sacarle estos pelillos para que se quede más, más bonito y el primero que pongo es entre medias de estos dos os fijáis donde se cruzan los dos pétalos supongo que esto en cámara lo estáis viendo bien vais a ver que flores más bonitas vamos a colocar en nuestra olla y la vamos a transformar para una decoración de cualquier rincón de vuestra casa y luego la vamos a pintar ya veréis como con el geso negro la vamos a transformar totalmente ya os iréis viendo que este vídeo vamos a usar un montón de materiales que os van a encantar fijaros bien que por aquí he puesto este pues ahora el otro lo voy a poner como si montara tres cuartos del que ya he puesto veis aquí, de esta manera un poquitín así siempre solo la agarro de la parte de abajo y de arriba solo le hago esto la pequeña insinuación que nos hace en el pétalo de las rosas y fijaros que esta rosa va a estar porque está texturizada como hemos hecho antes con nuestra blonda y va a tener pues un encanto especial de estas flores no voy a hacer una cantidad porque de lo bueno si es breve es mejor no vamos a poner muchas muchas pero sí que haré un par o tres de esta manera igual en diferentes tamaños para adornar esta olla tan original que yo la encuentro que me daba mucha penita tirarla y encuentro que así la voy a reciclar y voy a tener el recuerdo de mi abuela en casa para siempre veis, así de esta manera y voy a poner la última aquí y ya voy a tener mi primera flor hecha para mi olla mirad con que chulada y que fácil hemos hecho esta rosa voy a apretar bien la parte de abajo y como la quiero pegar voy a coger un cútex y voy a cortar, veis, este sobrante antes de que se seque para que luego yo la pueda aguantar así de pie voy a formarla un poco voy a hacer así presión para que yo vea que me queda la forma que más quiero y la voy a colocar ya aquí para que me coja la forma donde yo la querré poner después cuando esté todo, todo montado veis, de esta manera así, mirad así y ahora voy a hacer un par más y os seguiré explicando el siguiente paso el siguiente paso que vamos a hacer es trabajar nuestra olla que como es así de aluminio y tiene esto de plástico y todo que estas no pesan pues lo que voy a hacer es darle una mano del gesso negro pero no pintado normal sino poniéndole textura con un pincel de estos de Starfield vale, entonces voy cogiendo el producto y lo que quiero es a golpecitos rellenar toda la olla así y dejarle esta textura veis en cámara que voy haciendo una textura que quiero que me quede de esta manera para cuando después trabaje los colores pueda trabajarlo a modo de pátina a modo de spray aún no sé bien bien el acabado que le voy a dar porque el proceso creativo tiene eso yo me lo imagino en mi mente pero después vete a saber cómo va a acabar el resultado final sobre todo en estos proyectos que se usan cantidad de técnicas que puedes ir cambiando muchísimo según vas pensando y vas viendo cómo va quedando y todo pero fijaros sobre todo en este paso es muy importante que veáis que quiero dejar estos pequeños montoncitos de pasta de gesso negro para que me quede pues con una textura y por qué he cogido el negro en vez del gesso blanco porque como quiero mi idea es trabajarlo con spray pues ya tendré la base negra que me va a hacer resaltar porque voy a poner colores metálicos y tal entonces el negro me va a hacer resaltar muchísimo más los colores voy a seguir haciendo esto absolutamente a toda la olla lo dejaré secar bien y luego os enseñaré el siguiente paso fijaros ya tengo toda la olla pasado así con agolpecitos con el gesso negro de vallejo y he colocado las flores aquí arriba pero no están pegadas cómo las pego las quiero poner aquí en esta situación las voy a pegar con la cola blanca al kill vale de esta manera y también he puesto la olla aquí encima de una de un torno para poder trabajarlo bien ves esto rueda y así voy a poder trabajarlo bien con los sprays porque voy a usar mucho muchos sprays y pinturas de muchos colores pongo un buen pegote de cola blanca y coloco las flores donde he elegido que las quiero poner aquí con cuidado voy poniendo la cola blanca y las voy colocando de manera que me gusten como os he enseñado antes no la podía coger pongo más cola blanca por aquí y las voy a dejar secar bueno ya se irá secando menos voy trabajando veis así de esta manera es como yo las quiero colocar mirad que chulo ahora lo que voy a hacer es usar un montón de sprays de estos que se llaman los dilutions vale y los perl and perfect y también voy a usar los fireworks haré una mezcla de muchos colores tengo de mates tengo de metálicos y lo que me va a hacer encima del negro es que va a resaltar he elegido muchos de colores no sé si los voy a usar todos iré viendo según vaya haciendo estos trabajos así mix media mirad cuántos estos trabajos así mix media pues vas añadiendo color vas eligiendo y vas viendo como te gusta siempre que usamos estos sprays debemos de mezclarnos bien para que la pintura esté bien mezcladita y funcione abrimos y simplemente le voy dando así no sé si en cámara lo veis le voy dando y fijaros que este es oro pero como mi base es negra me está haciendo unos tonos verdosos voy a abusar mucho del spray le voy a poner por todo incluido encima de las flores fijaros las flores que me está cogiendo un aire en dorado más bien diferente encima del del negro porque claro esto es blanco y me queda diferente que aquí fijaros sobre el negro que reacción me está haciendo este oro pero como voy a poner cantidad cantidad de colores esto va a ir transformando y van a ser capas y capas y capas cuando lleve tres o cuatro manos ahora voy a poner este fucsia cuando lleve tres o cuatro manos voy a tener que dejar secar porque no va a poder absorber toda la cantidad que voy a poner pero pensad que estos colones que ahora lo veis tan raro van a ir transformándose y cambiando no sabemos el resultado final esto va a ser sorpresa sorpresa mirad ahora voy a poner este azul perlado tan bonito lo mezclo bien también voy a mezclar dos porque seguidamente ponte el verde vamos a mezclar y voy a ponerle un poquitín del azul por encima el azul este perlado es muy suave pero les dará un toque a mis flores que yo creo que me van a dar tornasolados entre morados bueno van a quedar ya veréis este trabajo ya sé que no es para todo el mundo porque tiene que gustar hacer un poco de mezclas ir descubriendo los colores y bueno disfrutar disfrutar del del arte mirad que bonita que está quedando esta olla de hecho la transformación es total ahora voy a poner este verde clarito que también es muy chulo y también es perlado pues le voy a poner de este también y voy pues tirando ahí es muy fácil es divertidísimo estoy viendo el resultado no sé si en cámara lo veis tan bonito como lo veo yo pero es súper chulo ahora voy a añadir un poco de morado y la voy a dejar secar un ratín y luego continuaremos voy a añadir un poco de este que también es súper chulo bueno este lo tengo un poco mira voy a hacer así que también es muy chulo veis cuando quiero dejar gotas de cojo la parte superior del spray pongo mi dedo y doy así unos golpecitos no sé si esto lo estáis viendo en cámara pero caen unas pequeñas gotas que también le hace el trabajo muy muy chulo veis así de esta manera veis no sé si esto en cámara se aprecia pero ya lo haré con otros tonos para que lo vayáis viendo fijaros también qué bonito que me hace la textura que yo puse previamente con el gesso hace como unos círculos parece como una piel no sé no sé describirlo con palabras pero me encanta el resultado final que está quedando por aquí pero aún no es el resultado final aún luego lo voy a trabajar con las doras metálicas y otras cositas pero ahora hasta aquí debemos de dejar secar un poquito y ya continuaremos una vez he dejado secar un poco esto vuelvo a insistir con los sprays ahora voy a poner estos los firework primero voy a poner este morado que me encanta le voy a dar a todo él incluido las flores una mano por todo luego le voy a poner también de este otro verdoso que también es súper súper chulo mirad qué bonita va a ir transformándose la olla antigua y va cogiendo tonalidades y más tonalidades de tonos este otro que es un color desierto como un color grisáceo también le voy a poner es la ricura de este trabajo es la gran cantidad de colores que van a ir cogiendo va a ir cogiendo encima del gesso negro el resultado es espectacular ahora voy a poner un poco de este azul que también me encanta del dilutions este spray en azulado que es súper es más fuerte pero fijaros las flores es súper guay me estoy divirtiendo como una loca no lo sé si lo estáis notando pero me estoy pasando súper chulo ahora voy a poner un poco de amarillo fijaros he hecho esta técnica en muchos trabajos diferentes incluido en una máquina de coser antigua en diferentes soportes y siempre siempre queda espectacular voy a volver a repetir con el dorado porque es un color de los que más me gusta y voy a ponerlo encima porque me está transformando los colores de abajo el ir súper poniendo colores cada color coge la mezcla de abajo y se transforma en otro color nuevo y esta es la gracia de esta técnica ahora vuelvo a poner del fucsia que también me gusta muchísimo y yo creo que lo voy a volver a dejar secar otro poquito más para que vaya cogiendo porque si no me resbalan los colores de tanta cantidad pero no me digáis que esto no es espectacular me encanta voy a dejar secar un poquito y os voy contando una vez la tenemos bastante seca voy a poner más sprays pero antes me fijo en las rosas que fijaros que haciendo la misma técnica la diferencia de que me ha quedado sobre el barro blanco a sobre la textura negra del gesso pues ahora esto lo voy a trabajar un poco con punta seca ¿qué es la punta seca? pues quiere decir que cojo un pincel voy a usar las doras metálicas que he cogido dos tonos de dorado y un fucsia no sé si pondré algún otro color iré viendo pues voy a usar las doras metálicas cojo un poquitín de la pintura que es súper súper cremosa y muy cubriente y cojo un paño y lo descargo para que no tenga mucha cantidad en el pincel pero sí que bien repartido por todo el pelo del pincel ¿veis? de esta manera y entonces me pongo encima de la flor y le hago así como unas sombras en las puntas para que me quede más doradito por aquí ¿veis? que voy haciendo como unas sombras doradas por aquí por la flor vuelvo a cargar porque claro como es punta seca se descarga muy rápido vuelvo a coger pintura vuelvo a descargar en el trapo y vuelvo a pasarle por todas las puntitas así de la flor de esta manera ¿veis? de esta manera así que vaya resaltando más y me va a dar más tonalidades cuando le haga la segunda capa de sprays que voy a poner en todas todas las flores y en todo toda la olla porque los sprays hay que insistir para que quede muy chulo ya sé que diréis oh ya me gusta así y tal pero queda mucho más chulo que pongamos más colores y luego ya es totalmente el trabajo único e irrepetible totalmente exclusivo mirad como con las tonalidades de dorado me va cambiando ahora voy a añadir un poquitín de fucsia no lavo el pincel ni nada porque cuando se hace la punta seca el pincel tiene que estar seco no debemos poner agua ¿veis? que ya lo tengo descargado de dorado cojo un poquitín de fucsia también lo descargo en mi pañuelo en el trapo así de esta manera y le voy a dar algunos toquecitos también con este fucsia sobre todo que me matice un poco el dorado que he puesto antes y así voy jugando con los colores y voy añadiendo un poco de aquí un poco de allí ¿veis? de esta manera por aquí por las flores y me quedan pues más resaltadas del fondo voy a poner un poco también de loro viejo porque le dará un tono más antiguo ¿veis? que tiene tres tonalidades diferentes estas pinturas de la Dora Metánica son una pasada de cubrientes y además nos valen para cantidad de superficies diferentes van muy y muy bien yo las amo me encantan porque me solucionan muchas cositas y me hacen unos trabajos mucho más bonitos mirad no me digáis que con estos toquecitos no están quedando las flores súper bonitas mirad mirad cuando se disfrutan las manos también van quedando llenas de pintura pero me encanta esto no pasa nada ahora voy a cerrar las doras metálicas para que no se me llenen de pintura por dentro y le voy a dar otro mano de diferentes sprays para que vaya cogiendo más tonalidades diferentes voy a coger sobre todo también estos los mates que me encantan mucho para que vayan cogiendo más tonalidades por todo encima de las flores también insistimos insistimos ya he hecho como varias veces no sé ya las capas que lleva ni las he contado pero van cogiendo es que me encanta porque cada vez que uso los sprays los colores cambian totalmente y no sabemos qué va a pasar como resultado final la única cosa que sabemos seguro es que va a quedar espectacular y ahora también voy a poner un poco más de fucsia de este de ilusión que es súper súper bonito este pinta de verdad es muy muy fuerte pero le da unos toques luego ya baja unos toques súper chulos le voy a poner un poquititín más de loro que también le da unos toques muy guapos y yo creo que la cosa ya la tengo bastante bastante hecha ahora creo que voy a poner un poco de este perlado rosado que me los va a unificar todos y ya la voy a dejar secar para que veáis el resultado final a veces si alguno spray no sale no pasa nada sacáis el de uno cogéis el del otro y ya está porque a veces como tienen pequeñas partículas pues se queda como un poquitín de bolita dentro y luego ya lo lavo pero si me pasa al momento lo que hago es cambiarle la parte de arriba y ya está no pasa nada porque es normal porque son pasa por una superficie muy pequeña y a veces se queda un poquitín de pintura allí mirad este me lo va a unificar todo va a hacer que quede todo más chulo y no me digáis que este trabajo no es espectacular cada vez que le doy spray le va dando tonalidades y tonalidades diferentes yo creo que ya lo voy a dejar secar y la voy a dejar así y en un ratito os enseño cómo queda seco porque los colores bajan y cómo queda el resultado final que creo que le voy a poner alguna decoración por aquí de algún lacito o no lo sé todavía ya veremos qué hago ahora lo voy a pensar y os lo cuento a esta olla tan bonita ahora le estoy poniendo un poco de complemento de un lacito unas maderitas estas flores de papel que me encantan ahora voy a poner esta rosita aquí que lo pego con la cola caliente de la pistola veis de hecho así pongo un poquitín a este lado así de esta manera y la voy a colocar que me salga por aquí atrás la aguanto un momento para que me quede fuerte y no me digáis es que mira me he ido emocionando y les voy poniendo cositas veis ahora voy a poner estas florecitas que me ayudó de un lápiz para darle unas vueltas aquí arriba para hacer que esto me quede así como en forma de espiral veis así y voy a colocar esta flor también la voy a poner aquí bien primero le pongo un poquitín de cola la monto aquí al lado de sus pistilos y ahora voy a ponerle cola por detrás también poquito con cuidado de no quemarnos y la voy a hacer salir de aquí de entremedio de las rosas que encuentro que han quedado súper súper bonitas con nuestra pasta de dash pronto mirad qué maravilla y qué cambio tan espectacular que está haciendo este esta ollita vieja que no valía para nada pero tenía una forma con encanto y así de esta manera tan bonita la voy decorando un poquito aquí otro poquito allí mirad yo creo que ya más o menos lo tenemos y hasta aquí veis yo creo que una cosita así la voy a dejar así qué os parece no me digáis que no es lo más bonito del mundo no me digáis que el resultado final no es espectacular a mí me encanta pues con esto y espero que os haya gustado me despido de todos vosotros y vosotras y espero que me sigáis por mis redes sociales por el instagram y por el facebook y que también os suscribáis en el youtube tenéis el botón por aquí abajo de suscribirse y por este otro lado para darme un like hasta pronto chau